Amigos, esto es Horno Piren y la increíble desembocadura del Río Negro. Chile Paraíso, una vez más, bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! Es muy temprano, estoy en el primer cafecito de la mañana. ¡Vamos! Oye, aquí está, a ver. ¡Qué rico el cafecito, cabrón! Miren, un rollito de manjar. Una donut. Rellena con manjar. Hubiese querido venir acá a prepararme unos huevos, pero se me acabó el gas y temprano no hay dónde comprarlo. Así que me conformé con las donuts, que está súper rica, y el rollito de manjar con el café en la desembocadura del Río Negro con la increíble vista al volcán Horno Piren. ¡Guau! ¡Guau! A fondo, miren. ¡Qué belleza! Río Negro. Río Negro. Se me hace muy poco. Vamos a tomar desayuno. Vamos a tomar desayuno. Esto es Horno Piren. Miren. Miren cuánta belleza. Oye, el verde es intenso y el azul que se genera en las montañas. ¡Guau! 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 Seo increíble está empezando a despejar. El cielo va a estar maravilloso. ¡Guau! 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 ¡Qué belleza recorrer el río Negro! Si vienen a Horno Piren, tienen que caminar por la desembocadura del río hacia arriba. Llegan a la plaza Horno Piren, bajan a la costalera, mano izquierda y orillan ahí todo el río. Es una belleza. Cuando se lleguen en un lugar, salgan a caminar, así se encuentran con estos río. ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué belleza! ¿Sabés qué sobrecogedor está acá? Es un paisaje de película, de sueño y poder caminarlo te hace parte de esa película. Te hace parte de ese sueño. ¡Miren! Todo el entorno. ¡Qué belleza! ¿Y qué pasa cuando estás en estos lugares, caminando, presente, totalmente aquí? Te haces parte del lugar. Eres parte del río, eres parte de la caminata, eres parte del paisaje. A fondo se ve increíble el lugar. Así que vamos a seguir caminando por la desembocadura del río Negro. Voy a cruzar. Oye, un puentecito aquí. Un puente colgante. Escucha que sería lindo. Un muelle acá. Un muelle para fotos, como mirador. Escucha que se pueden hacer cosas. Miren la belleza. Por ahí un puente colgante. Un muelle abrir acá. Para las fotos. Para observar. Para disfrutar. Para invitar. Para desarrollar turismo. Para promover la actividad. Qué cosa más linda. Ya, sigamos caminando. Perdónenme, pero es que a veces se alucinó. Miren. 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 Todo lo que tengo la suerte de ver. Son las 8 de la mañana y ya estoy pagado para el día con ustedes. Miren la belleza. Sigamos caminando. Miren. Miren. Sobrequefeora la belleza del río nieve. Solo se escucha el agua. Miren. Se ven animales, en el mar. ¿Cuándo hay un mar? ¡Ay, qué cosa va a decir! Ya, sigamos caminando Hay humedales acá ¿Qué significa? Que vaya a caminar, que vaya a meter la pata al agua Que vaya a meter la pata al barro Pero eso es entretenido, eso es parte del lugar Como cuando era el niño Que metiera el barro, jugueteaba Después creciste ya ¡Ay, cuidado con el barro, hijo, no te metas al barro, hijo No te vayas a mojar los pies! Cabros Desembocadura Río Negro Horno Pirem ¡Miren la belleza! ¡Qué cosa más bella! ¡Sigamos caminando a las orillas De un sector del Río Negro En Horno Pirem Vídeo Sobrecogedoras la belleza y la desempotadura del tiempo, una maravilla. Hemos llegado. Se ve la barcaza allá a fondo que va para Chaitén. Acá se toma. Sobrecogedoras la belleza del río Negro. En su desembocadura hemos recorrido juntos una mínima parte de la desembocadura del río Negro. Pero es una increíble belleza. Se pasó, yo no me quiero ir de acá. Llevo dos horas caminando, metiéndome al barro, buscando camino. Llevo dos horas acá. Oye, miren estos espacios. Alguien ya estuvo aquí. Ideal para el mar La Carpa. Con esa vista, miren. Wow. Pero esta orilla de río, yo la pensaría un poquitito más. Porque los ríos aumentan su probabilidad. Aunque aquí pareciera ser que se mantiene ahí fiel. Pero igual, precaución. Miren la belleza. Increíble. Sobrecogedoras. Miren la vista del río Negro. Wow. Alucinante. Alucinante. Río Negro en horno viento. Si van a venir a Horno Piren, acérquense a caminar la desembocadura del río Negro. Con precaución. Buscando el sendero. Nunca se salgan del sendero. Hay camino marcado. Y recorrenlo. Realmente, de verdad, verdaderamente, una maravilla. Estuvimos en el río Negro. Ahora vamos a recorrer el río Blanco. Horno Piren. Comuna de Guadalajué. Región de los Lagos. Carretera Austral. Región de los Lagos. Región de los Lagos.